Oigan, ¿recuerdan en qué ruta nos íbamos? Bueno, que yo sepa, era la 666. Mierda la aia. Genial, perdimos la ruta por tu culpa. ¿Mi culpa? Fue culpa de ustedes que no se subieron. ¿Y ahora cómo volveremos a casa? Es verdad Jeff, tengo que alimentar a Smile. Pues. Jejeje, esperaremos a que pase de nuevo. Aburrido, no esperaré más. Espera. ¿A dónde vas? Lejos de ti. ¿De mí? Calmate, solo está de mal humor. ¿La 2? Joder que lento, ya está, nos vamos caminando. Creí que la última vez te confundieron y terminamos en un bar gay. Bueno, no pasará esta vez. Vamos chicos, esto es bueno para hacer ejercicio. Dilo por ti baboso. No me digas que. Bueno, como lo vean ustedes, yo me voy. Traidor. Mierda ya jeje, jajajaja. Y dijeron que no llegaríamos. Oye, ¿y dónde está Ben? Hola. Oh, no, hola. He is coming. He who waits behind the wall. He who waits to end it all. Ah, 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 ah.